En este último capítulo sobre la historia de las mujeres en España voy a hablarles de algunas mujeres ilustradas, de la época de la Ilustración, especialmente del siglo XVIII y alguna también del siglo XIX. Y me centraré en primer lugar en una asociación de mujeres, que fue la Junta de Damas de Madrid, y luego hablaré de tres de ellas que tienen cada una peculiaridades distintas, de María Isidra Guzmán de la Cerda, de José Famar y de María Andresa Casamayor. Bien, en primer lugar voy a comentarles cuál era la relación, o sea, cómo veían los ilustrados la educación de las mujeres. Como saben bien, la Ilustración, el siglo de las luces, se corresponde aproximadamente a todo el siglo XVIII, pues considera que la razón aporta la única explicación de la existencia humana, dejando de lado la tradición y lo que ellos consideran supersticiones religiosas. Fue un movimiento, sin embargo, de minorías intelectuales y, en general, poco abierto a la participación de las mujeres, aunque sí que hubo notables excepciones y se amplió también de una manera importante la educación primaria gratuita de las niñas, por lo menos en las ciudades más grandes. Les voy a hablar de dos posturas, de dos intelectuales de la Ilustración muy conocidos, El político jovellano apoyaba que las mujeres colaboraran con los hombres en facetas que consideraba propias del sexo femenino, como, por ejemplo, la beneficencia pública y la educación de las niñas y mujeres de clases populares. Era la idea, pues, lógicamente, dentro del utilitarismo típico de los ilustrados, que trataban de poner la educación al servicio del desarrollo económico, sobre todo. Sin embargo, una visión distinta la tuvo el benedictino Feijó, que escribió un libro titulado Defensa de las mujeres, publicado en 1726, en el que niega categóricamente la inferioridad de las mujeres y considera que, intelectualmente, varón y mujer son iguales y apoya su derecho a la cultura y a los saberes científicos. Por lo tanto, son dos visiones distintas de dos personalidades de la Ilustración relevantes. Bien, la Junta de Damas fue una junta de nobles ilustradas que tenían ideas filantrópicas. Por ejemplo, dos de las más conocidas fueron la Condesa de Montijo, que tenía conocimientos de idiomas, fue traductora y reunió en su propio domicilio un salón literario también para mujeres, o la Duquesa de Benavente, que fue mecenas de Goya y primera presidenta de la Junta de Damas que promovieron una serie de mujeres nobles en Madrid. Esta Junta de Damas se dedicaron a realizar algunas acciones relacionadas con la educación. Por ejemplo, fundaron una escuela de niñas, el Colegio de la Paz, con 100 alumnas. También se dedicaron, promovieron la enseñanza de oficios a las mujeres que estaban en prisión, las mujeres reclusas, y procuraron la formación de las cuidadoras, de las personas que estaban al cuidado de los niños en los orfanatos. Es decir, que fue una labor específica y bien orientada hacia la filantropía. María Isidra Guzmán de la Cerda es una de estas mujeres cultas que vivió a finales del siglo XVIII. Nació en el ámbito de una noble y culta familia, muy relacionada con la corte de Carlos III. Fue también una niña precoz, aprendió lenguas clásicas y lenguas europeas, humanidades, filosofía, matemáticas en su casa con profesores particulares. Y a los 17 años fue examinada de todos sus conocimientos en la Universidad de Alcalá y se le otorgó el título de maestra y doctora en filosofía y letras humanas. Ha pasado a la historia como la doctora de Alcalá. En realidad no es que hiciera un doctorado, pero sí que fue examinada en la Universidad de todos sus conocimientos. Aquí ya tenemos un grabado de la época. Fue realmente una mujer precoz, una reconocida e ilustrada, que formó parte de entidades tan notables como la Real Academia Española de la Lengua, honoraria de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, el título de maestra y doctora en filosofía y letras humanas de la Universidad de Alcalá, y también fue miembro de pleno derecho de la Sociedad de Amigos del País de Madrid. Estas sociedades de Amigos del País eran sociedades filantrópicas que procuraban sobre todo también promover no solamente la cultura, sino también el desarrollo económico de las regiones, ya sea del País Vasco o de la zona de Madrid. Aquí tenemos un reconocimiento actual a esta mujer, a Isidra, que es actualmente la asistente virtual de la página web de la Universidad de Alcalá de Henares. Desde el año 2017, las personas que accedemos a esta página web nos encontramos con Isidra, que nos pregunta en qué nos puede ayudar. La verdad es que me parece una manera a la vez simpática del reconocimiento a esta mujer. José F. Amar vivió entre 1749 y 1833 y es muy conocida por su obra titulada Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres. Su nombre completo es José F. Amar y Borbón. Nació en Zaragoza. A pesar de su segundo apellido, no estaba emparentada con la realeza. Recibió una cuidada educación humanística con preceptores privados y es autora de traducciones del inglés y del francés. Como también perteneció a la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País, a la Junta de Damas de Madrid, de la que hemos hablado antes, y a la Sociedad Médica de Barcelona. O sea, fue realmente una mujer también muy bien relacionada con los ambientes intelectuales de su época. En su discurso en defensa de... Bueno, el título completo de la obra es Discurso en defensa del talento de las mujeres y de su aptitud para el gobierno y otros cargos en que se emplean los hombres. Esa obra es de 1786. Y luego ya publicó la más conocida, a la que he hecho referencia antes, Educación física y moral de las mujeres. Lo que hizo ella fue proponer un feminismo de igualdad y la educación como medio de utilidad social y felicidad personal. Los contenidos educativos de su obra, pues, es fundamentalmente un currículo para las mujeres, medidas higienistas y luego asignaturas concretas, ¿no? Por ejemplo, gramática, matemáticas, geografía, historia y, desde luego, lenguas modernas. Si quieren saber más sobre esta interesante mujer, bueno, pues, tienen aquí algunas referencias que pueden consultar. Y la última mujer de la que voy a hablar también de esta época, de la época de la Ilustración, es María Andresa Casamayor de la Coma, que vivió entre 1720 y 1780. Fue una matemática y maestra aragonesa. Bien, la primera noticia que aparece sobre ella data de 1801, es decir, un poco después de su muerte, en una obra de un historiador aragonés llamado Félix Latasa, titulada Biblioteca nueva de los escritores aragoneses que florecieron desde el año 1753 hasta 1795. Ahí aparece citada esta mujer. María Andresa nació en Zaragoza el 30 de noviembre de 1720, en el seno de una familia acomodada dedicada al comercio textil. Fue la séptima de los nueve hijos del mercader del matrimonio formado por el mercader francés Juan José Casamayor y de la zaragozana Juana Rosa de la Coma. Y probablemente recibió educación formal en casa, junto al resto de sus hermanos y hermanas. Aquí tenemos un grabado de la época, de cómo era de Zaragoza en esa época. Y, bueno, en 1738, a los 17 años, publicó el libro Tirocinio aritmético, Instrucción de las cuatro reglas llanas. Bueno, es un libro para enseñar las cuatro reglas, sumar, restar, multiplicar, dividir, aritméticas, de una manera breve, para hacerlo de una manera asequible y con un contenido eminentemente práctico. Era un libro dirigido a los comerciantes. Maneja, por ese motivo, maneja con mucha soltura, su autora, las unidades de peso, moneda y longitud que existían en los distintos reinos de España. Porque había medidas distintas en Aragón, en Castilla, en Navarra, y era bastante complejo realizar operaciones de cambio entre ellas. Y realmente fue un libro que mostró gran habilidad aritmética y realmente fue un libro muy útil. Bien, aquí tenemos un ejemplar, vamos, la portada de su libro. Y se puede considerar que, bueno, la palabra Tirocinio, perdón, Tironicio, Tironicio, es bastante complicada esta palabra, significa aprendizaje en griego. Y se puede decir que es el primer manual científico escrito por una mujer en España del que se tiene constancia. Bueno, ella firmó su obra con un pseudónimo masculino, porque, bueno, lógicamente, pues para facilitar su publicación, y utilizó pues un anagrama de su nombre. Lo firmó como Casandro Mames de la Marca y Arayoa, que si mezclan las sílabas de su nombre, pues le sale esta combinación y este nombre masculino. También escribió un segundo libro, que de momento no se ha encontrado el manuscrito, el original. Era un libro que se llamaba El para sí solo, de matemática más avanzada. Se sabe que tenía 109 páginas, y el mismo historiador del que hemos hablado al principio, Félix Latasa, describe a Casamayor como una mujer de particular ingenio y sabiduría en aritmética. A lo largo de su vida, María Andresa tuvo amistad con Pedro Martínez, rector del Colegio de San Vicente de Ferrer, y Francisco de Jesús Escolapio, y catedrático de matemáticas. Y posiblemente, pues con ellos, tuvo, además de amistad, relación de tipo intelectual. Esta mujer permaneció soltera y ejerció durante buena parte de su vida, ejerció como maestra de primeras letras en las escuelas públicas de la ciudad de Zaragoza, situadas en la céntrica calle del Coso. Si quieren saber más sobre esta mujer, pues pueden consultar, hay bastantes recursos sobre ella, es una mujer que, lógicamente, en su tierra natal le han prestado mucha atención, y, bueno, les dejo, si quieren saber mucho más sobre ella, pues también otros recursos. Y, bueno, con esto hemos terminado las clases que tenía previstas sobre la historia de la educación de las mujeres en España a través de algunas de sus protagonistas, y especialmente de lo que hemos hablado, como es el título del curso, es desde el siglo I, desde la época de la Hispania romana, hasta las mujeres educadas y educadoras de la ilustración española. Muchas gracias.